Hola, mi nombre es Franco Bertolini, socio fundador de OrganicWine.co OrganicWine.co es donde los profesionales del vino ecológico se encuentran, se informan y hacen negocios. Las bodegas publican sus vinos, el potencial comprador puede filtrar por país tipo de vino, denominación o uva, la bodega obtiene unos resultados, cuando le interesa un vino, entra a los detalles del vino que le interesa, con la descripción, los premios que recibió y le puede hacer una consulta de forma directa a la bodega. La bodega lo recibe directamente en su email. O si lo prefiere, pueden localizar bodegas a través de nuestro director internacional de empresas, cuando le interesa una bodega, entra a su perfil de empresa, obtiene toda la información, puede conocer el teléfono, ir a la web, escribirle a la persona de contacto un mensaje. El proyecto surge en el máster en Empresas Internacionales de Comercio Exterior de la Universidad de Barcelona, donde en una tesis analizamos el mercado de la agricultura ecológica y detectamos que había una necesidad en agilizar el canal de la distribución de vinos ecológicos. Por lo tanto, hicimos una plataforma B2B para poner en contacto bodegas ecológicas, importadores, exportadores, distribuidores y canal minorista a nivel internacional. Paciencia, que todo llega, muchas ganas, motivación y para adelante, currar.